La luz, mi mundo marrón, doble la tierra y la conmigo Este hombre, mi habitación, primera tierra solo para mí Y no me suena a dormir, no me suena a dormir No se me quita en tu cine y yo te pido Y no me suena a dormir, no me suena a dormir No me suena a dormir, no me suena a dormir Y no me suena a dormir, no me suena a dormir No me suena a dormir, no me suena a dormir No me suena a dormir, no me suena a dormir No me suena a dormir, no me suena a dormir No me suena a dormir, no me suena a dormir Y no me suena a dormir, no me suena a dormir Y no me suena a dormir, no me suena a dormir Y no me suena a dormir, no me suena a dormir Y no me suena a dormir, no me suena a dormir Y no me suena a dormir, no me suena a dormir Y no me suena a dormir, no me suena a dormir Sin ti, mi corazón, sin ti Suena mi mar, pero mi canción Mi beso no quiere, pero a mí me suena solo Mi amor, pero mi amor, a mí me suena solo Mi amor, pero mi amor, no se rindí, pero a mí me suena solo Mi amor, pero mi amor, no se rindí Sin ti, mi corazón, sin ti, mi corazón, sin ti Mi amor, pero mi amor, no se rindí Sin ti, mi corazón, sin ti Mi amor, pero mi amor, pero mi amor, no se rindí Sin ti, mi corazón, sin ti Mi amor, pero mi amor, no se rindí Sin ti, mi corazón, sin ti Mi amor, pero mi amor, no se rindí Sin ti, mi amor, pero mi amor, no se rindí Sin ti, mi corazón, sin ti Mi amor, pero mi amor, porque mi amor, pero mi amor, no se rindí Sin ti, mi corazón, sin ti Mi amor, pero mi amor, pero mi amor, pero mi amor, al ¡Gracias!